Si, no publiques ninguna foto Publicas fotos y uno se ve gorda y cura Gorda y cura Y a mi esas fotos no me gustan Y como las otras no existen, no publiques ninguna Las que no existen Si, pues no podes No, ya no puedo Pero a mi me gusta en todo caso contextualizar el tiempo Porque después vamos a necesitar recuerdo Si no tenemos recuerdo Porque el recuerdo normalmente se puede amargar Pero los recuerdos son tan bonitos No, algunos